Hola, soy Marostor0X y hoy estamos aquí en un nuevo video de Valorant, después de los dos episodios de Spider-Man, como a ello, que lo tengo por aquí. Y bueno, muchas gracias por todo el apoyo que les estáis dando, lo siento por el eco que tienen los textos de Spider-Man, pero es lo único que puedo hacer porque estoy grabando desde la Play 4. Pero a partir del quinto episodio se arreglará, porque voy a mirarlo ahora y tengo grabado el... Sí, tengo grabado el tercer episodio y el cuarto. Y después de este video lo subiré y luego después de... seguramente el de Spider-Man, seguramente no, o suba otro de... después de este suba otro de Valorant o otro de Spider-Man. Depende de lo que me decís en los comentarios. Dejadme en los comentarios si queréis uno de Valorant o otro de Spider-Man. Y bueno, vamos a darle. Vamos a darle en una competitiva. Yo no soy competitivo en estos juegos. No me gusta. Ay, perdón, es que he muteado. Un momentito aquí, estaba diciéndole una cosa. A ver... Me tardo más en encontrar partida porque bugueé el juego. No, por favor, no sé. Porque bugueé el juego. Voy a elegir, pone no sé si hay eso, que eco... No, bueno. Si se elige esta acecha, no me elejo así. Mira, por ejemplo. Ahí está. No sé cuál elegir, mira, ahora. Yo creo que eco. Bueno, lo hice. Así lo pruebo. Así lo pruebo. No sé si cambiarme. Es que eso seguro no lo sé utilizar. Muy bien. La verdad. No sé. Estoy en dudas. Tengo 21 segundos, Fabi. No sé, no sé, no sé. No me le cojo. Basta de entrenar. Es la hora. La he cazado. ¿Por qué no se me da nada bien, chaval? Es la primera vez que le cojo, literalmente. Inicia un temporizador de concentración cuando termina eso hasta un chode de fuego, durante el cual suena a su batir, se queda asesinado. Generar un orbe de energía, disparar el orbe ha otorgado a eso un escudo que absorbe una única vez el daño de cualquier fuente. Equipo proyectil molecular dispara para lanzarlo hacia adelante, lo que aplica a buen nivel de todos los jugadores que toca durante un breve periodo de tiempo de atravesar los objetos sólidos. Incluso paredes. Joder, y no me da tiempo a leerlo. Qué asco. No me ha dado tiempo a leerlo. He tardado en configurar y no sé si me irá bien del todo. Bueno, parece que sí. Sin cargas. Hostia, qué susto me da. Parece que lo he arreglado, ¿eh? Parece. Sí, sí, lo he arreglado. Es que he tardado en configurar esta mierda. Por la baja. Una hora, creo. Mira, y todavía me pegará. Vale. 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 Varios enemigos en Bale Tostados Spike soltada en Bale Detengo las manos Solo queda un jugador Por la puta espalda, que rata es Por la puta espalda, que puto asco Solo hay que tener cuidado con los campos de ralentización No puedo elegirme esta que es mi arma, o sea que terrible Así que me voy a coger escudo Y las rectas Sí, lo hice Es que hizo, no sé, no lo comprendo No entiendo mucho Se acabó Cegadora Muéstrame un objetivo Apártame Aprovechad sus malas decisiones y se cuestionarán las buenas Yo estoy calentando Estoy calentando Estoy calentando Arma ahí Aguarde, me sirve Así no tengo que gastar yo Aunque si fallo esta ronda lo he hecho otra vez Van a volver Es temporario creo Enemigo a la vista en mid Enemigo a la vista en mid El ángel ha caído Recargando Pegando Veo a enemigos en mid Enemigo a la vista en mid Cortina de humo Por ahí Por ahí Maliza preparada Spike colocada Solo queda un jugador Es que antes Antes de configurarlo Recordad La ventaja numérica No lo es todo Estaba a 30 FPS Y me bajaba un vuelo Justo aquí Ahora Phantom me gusta más que la banda Pero la banda la tenes que tener puntería Si no, terrible Enemigos por mí Humo va Desestabilizando Enemigo a la vista en mid Ay, Dios mío Salgamos de caza Un monstruo Un monstruo anda suelto Solo queda un jugador El mejor aspecto Que tenía yo antes Queréis un plan Disparad a los malos ¿Queréis un plan? Ahí Ahí Justo ahí Veo a enemigos en A Aquí Enemigo a la vista en A Enemigo a la vista en A Spike plantada Uno muerto Solo queda un jugador Definitiva Definitiva lista Pues ya está ¿Quieren pasar con mi verdadero yo? Pues salgo con mi verdadero yo Lo hemos tenido peor Literalmente Joder Qué mal soy Pegadora Enemigo a la vista en mid Enemigo a la vista en mid Enemigo a la vista en mid Los pillé Qué mal soy Tres Cuidado Que viene Burger King Avanza Burger King Queda un enemigo Spike soltada en A Aurel King El tío está a la izquierda Fállate Muere Y es Aurel King Shit Está campeando la Spike Tiene la Spike Perdón Tiene la Spike Tiene la Spike Quedan 30 segundos Tranquila No te la juegues mucho Calma Calma No te la juegues mucho Calma 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 Jaquei Enemigo a la vista en A Calma 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 Se ha hecho la misa Se ha hecho la misa Se ha hecho la misa Pronto Eres como el viento ye Tan poderosa Buen trabajo Genial Ahí está De nada No, no puedo utilizar Mierda De nada Necesito Un arma Me van a comprar una mierda Vale Me voy a comprar una mierda Ya que tengo punta Pada Joder Pegando Que terrible el juego eh Aquí Queda un jugador Impecable No remontamos a esto ni al que queramos La verdad Si pillamos a uno Avanzamos ¿Vale? Necesito pillar a uno con esto aquí Llevarlo a mi zona de ring Al que no maten Pero bueno Elijo creer A mi ritmo A mi ritmo Mirad y aprended Ah Mira, 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 mira Mira, mira, mira Enemigo a la vista en A Si A A A A A Baja con la mano Con moción Vengadora Aquí Descansa Sorge da un jugador Cumple con tu deber Mola Mola Recargando Tampoco no tengo ni idea Para comprarme No tengo ni idea 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 Spike soltada en A Solo queda un jugador Queda uno en dos Increíble Fácil Bebede un trago y recargar las armas Que volvemos a la faena Es que no tengo ni idea De dinero Yo lo pido Necesito un arma Si me lo piden Bien Si no Gracias Gracias Ya sabéis que hacer Ahora si Ahora si Se viene lo chido Ahora si se viene lo chido ¡Eh! Un monstruo anda suelto Apartad Basta de distracciones Spike soltada en B Queda un enemigo Hasta aquí No sé si es por yo o es Ay, Dios mío No hay problema Solo de pensar en el dolor de rodillas que me espera Joder, tío Qué terrible ha sido eso, no me ha matado ni una Ni una me ha matado Ni una Tengo que pensar que iba a morir Está en B, ¿no? Enemigo a la vista en B Enemigo a la vista en B Un o bar Balice estimulante aquí Enemigo a la vista en B Spike soltada en mid Quedan un enemigo Quedan 30 segundos Un enemigo a la vista en mid Que buenas estas dos rondas Esta mierda Esta mierda La animación que tiene esta mierda Nunca más la animación que tiene Que chica los puños para hacer un nudo Uy, perdón, que he movido el micro Un enemigo a la vista en mid Desestabilizando Spike soltada en mid Spike a la vista en mid Muéstrame un objetivo Gekko eliminado Enemigo a la vista en A Enemigo a la vista en A Queda un enemigo Quedan 30 segundos Se vuelven frágiles Solo queda un jugador Increíble Última ronda de esta mitad Media parte Nada de ahorrar La Jett tiene que arruinar La Jett tiene que arruinar El personaje Si lo ves Que partida esta Esta siendo intenso Intenso es esta mierda Que intenso Intensify Que partida Me paje Alas Si Baliza es irbulante Más que a la suite No acabaréis con mis aliados Spike soltada en mid Basta de distracciones Joder tío, estoy despertando Es increíble No, yo creo que no se va a pasar No, yo creo que no se va a pasar No, yo creo que no se va a pasar No, yo creo que no se va a pasar Desestabilizando Esquivando balas Eso está interesante La marca es interesante Voy a hacer una cosa Nos hemos empatado, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Paras Coloquemos la spike Cortina de humo Ardiente Arriba, muro Pobre Vez Vez Listo Chau Chau Ahí está. Vamos a arruinarles el día. Vamos, vamos a ello. Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? 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 Vamos, vamos, vamos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Tampoco, para el tiempo que llevamos en jugar, que llevamos en jugar yo creo que dos semanas creo, dos semanas y pico. Me sirve. No sé si se me va a escuchar en el anterior. Arma por aquí. Varios enemigos llenar. Recargando. Aquí. Aquí. Estadilla. Recargando a Mike en su sitio. Para ti. Palita preparada. Queda un enemigo. Mi definitiva está lista. ¡Temblor! Enemigo. Costura base. Arrarse a todo el mundo te hace la vida más fácil. Esperar que se cambio las baterías de fusión. ¡Brazos listos! Ya podemos irnos. —¡Cambirat y aprended! ¡Bien! ¡Un monstruo anda suelto! ¡Oh! Rankar, resilience y risox! —¿Fuey ahora así? ¡Gracias! 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 ¡Pegando! ¡Enemigo a la vista en B! ¡Enemigo a la vista en B! ¡Enemigo al que se abra el cielo! ¡Queda un enemigo! ¡Estás luchado! ¡Joder! Me sento viendo una mierda ¡No hay problema! Justo cuando se acaba mi playlist Punto decisivo Si guardabais fuerzas para el final Este es el momento Me he matado con operator Al ultimo le he chingado con operator A la reina Ni se ha enterado de donde ha venido Se me está haciendo alguna partida No estoy en los tops para arriba Pero like Estoy ayudando Yo ayudo al equipo ¡Pegadora! ¡Pegadora! ¡Pegando! ¡Centra! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Apartar! ¡Se vuelve fracking! ¡Enemigo a la vista en A! De la nada le he dado dos tiros y de la nada Queda un enemigo ¡Ahí está! ¡Paganado! ¡Los atacantes ganan! Hemos remontado eh! ¡Uff! ¡Vergonzoso! ¡Tirado! ¡Pues bueno! ¡Hasta aquí el vídeo! ¿no? Vale ya está Hemos remontado Ha sido una buena partida la verdad Me toca renderizar el vídeo Para que esto vaya bien Comprobar todo su este Y ya está Y a Youtube Y le subiré justamente El lunes 4 de marzo El lunes 4 de marzo Le tendréis Estoy grabando el día anterior El domingo anterior Y bueno Vamos a quitar Y bueno Espero que os haya gustado Este fantástico vídeo Espero que os haya gustado La verdad Muchas gracias por todo el apoyo que me dais Y darle al botón de suscribirse Y activar la campanita Que es totalmente gratis Y muchas gracias por todo Y hasta luego Chao